Con una inmejorable ubicación en el norte de Guayaquil, el Hostal Guayaquil ofrece un alojamiento práctico en la ciudad, a un kilómetro del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Ofrece a sus huéspedes conexión inalámbrica a internet y aparcamiento de forma gratuita. El Guayaquil Hostal está a solo 3 minutos en coche de la estación de autobuses de Guayaquil y a 10 minutos en coche del animado centro de la ciudad. El establecimiento alberga un mostrador de información turística, donde podrá solicitar un servicio de transporte al aeropuerto o un servicio de taxi. Las habitaciones del Hostal Guayaquil tienen una decoración sencilla y están equipadas con aire acondicionado, televisión y minibar. Todas las habitaciones disponen de baño privado. Los huéspedes podrán servirse de vidas calientes las 24 horas del día. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!